Cerrar calles al tráfico para convertirlas en zonas de ocio durante los fines de semana. Es lo que proponen comerciantes y hosteleros de las calles Don Sancho y La Cestilla de Palencia. Pero son unas de las principales vías que vertebran la ciudad, así que entienden que cueste sacarlo adelante. Si con la nota normativa en la mano se les puede dar esa opción, pues mira, yo creo que eso puede estar muy bien. Que no se les puede dar, vamos a intentar que no se nos escape la próxima vez. Los hosteleros de la zona consideran que sería una buena oportunidad de ofrecer actividades junto a un servicio de calidad. Al final crear un reclamo para que la gente venga y esto tenga más vida. Creemos que esto es maravilloso para nosotros y luego no es tanto como se piensa. Y los comerciantes igual se piensan que esto es fatal y resulta que es una cosa que puede ser buena. Yo creo que había que probar una experiencia de piloto. Y los comerciantes insisten en que a ellos no les afecta. A las horas además a las que se plantea, pues tampoco nos va a beneficiar perjudicarnos en nada, eso seguro también. Sin embargo, la mayoría de los palentinos valora que cerrar la calle al tráfico dificultaría el acceso a la ciudad. Para venir con el coche, ¿por dónde pasamos? Yo creo que está bien que haya acceso a los coches. Y otros están encantados. Cuando se ha cerrado en otras ocasiones sí que es verdad que por lo menos mucho ambiente sí que hay. A espera de un informe favorable, esta zona tan emblemática de la ciudad continúa con su tráfico cotidiano.